Ariel, tu ternura me ilumina En este mediodía contra la pared Y pintaste recién un graffiti furioso Y lo mira algún curioso Ariel, tu cuerpo no se detiene Este mundo se sostiene entero bajo tus pies De artista callejero que trabaja de cajero en un supermercado Que vende cosas en plásticos a peatones ocupados Sabrán tus pantalones que cubren tu desnudo de poeta De paleta y aerosoles De paredes y con puertas Ariel, describo el día para vos En esta medianoche atroz Pasado de café y alucinaciones Lloro en los rincones Apago la luz Ariel, dame tu sonrisa Tengo 200 pesos 12 cigarrillos aplastados 12 cigarrillos aplastados Y tu beso Sabrán tus pantalones Que cubren tu desnudo de poeta De paleta De paleta y aerosoles De paredes y con puertas Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo de dormir Tengo mucho miedo de dormir Tengo mucho miedo de dormir Ariel, tu ternura me ilumina Este mediodía contra la pared Y pintaste un graffiti recién furioso Y lo mira algún curioso bajo el sol Bajo el sol Ariel, la de los sueños grandes Déjame sentarme en tu regazo Soy una chica aburrida que al mediodía busca tu abrazo Ariel, la de las dos canciones pedimos honores por los relajos Besarnos es una aventura, la luz de luna es el escenario Quiere vernos bailar y ver bailar Y ver bailar Quiere vernos bailar y ver bailar Y ver bailar Romina nos hizo el amor como un ruiseñor cantando bajo Ventanas cerradas y dormidas como sus cortinas y nuestros abrazos Ariel de risas Ariel de risa sureña y testrigueña y todo a destajo Tomemos mejor un atajo Dejale tus besos al sol de mayo Quiere vernos bailar y ver bailar y ver bailar Ariel, la de los sueños grandes Déjame sentarme en tu regazo Romina nos hizo el amor como un ruiseñor cantando bajo Toro a del夜 Yo te equivoco Polizario Los pensamos en tu regazo El amor como un ruiseñor cantando bajo Sembro Volviendo Volviendo South Te escribo, viví enfrentándole a los árboles de abril El desnudo de mi alma Escucho tu piano, viví Deshaciéndose Entre los murmullos de los edificios Te pido una cosa, hablame de vos Ayúdame a entender No te quiero perder Entre el ruido del mundo, viví Me rompo la cabeza, viví Describiéndote Con la punta de mi lapicera En la mesa del bar Llueve muy temprano, sopla un vendaval Vuelvo a mi casa a vivir Pensando en madrugar Mañana trabajo, hablame de vos Ayúdame a no caer No me quiero perder Entre el ruido de pertenecer Al engranaje Llevo tu equipaje De música y de viaje Te llevo siempre a ti Escribo para ti Vení a mí Viví Viví Miel La terraza espera tu cigarrillo Miel Ojalá vivir fuera más sencillo Yo me dedico a hacer el amor Y comprar revistas ya leídas Y subirme a colectivos Y mirar las autopistas Y mirar las autopistas Y a jugar que no tengo esta vida Sin tu compañía Miel Te sueño de cuello largo Miel Miel Rehenes de placeres diarios Estoy con vos en malicomios Tal vez jugando a las escondidas Con ángeles suicidas De guerras ya perdidas Y vos reís colorada En fotografías Y Dios no sabe de muertes Ni de partidas Y de partidas Y el futuro es viajar de noche Sin las luces encendidas Y canciones repetidas Y oraciones compartidas De promesas mal cumplidas Y destruidas Miel Te amo como no amé a nadie todos los días Miel Miel Vivís en mi memoria Miel 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 Que buscas un lugar en tu camino Junto con el mío Otra vez Junto con el mío Junto con el mío Entra por la ventana En tu día de tierra plana Y tulipanes y flores Abuela, ¿cuándo terminará la guerra? ¿Dónde caminas hoy feliz? Entre los gatos y su desliz Abuela, suben los precios y tus cincuenta centavos crecen En tus manos como rosales silvestres Abuela, suben los precios y tus cincuenta centavos crecen En tus manos como rosales silvestres Abuela, que con tus manos tallas la tierra Tu sonrisa de caricia Tu abrazo en el ocaso Abuela, tu cáncer comió una parte del mundo Viva, viva de azul profundo Viva, viva de azul profundo Donde solo crecían flores Abuela, suben los precios y tus cincuenta centavos crecen En tus manos como rosales silvestres Abuela, suben los precios y tus cincuenta centavos crecen En tus manos como rosales silvestres Abuela, suben los precios y tus cincuenta centavos crecen Abuela, suben los precios y tus cincuenta centavos crecen Abuela, la luz entra por la ventana En tu día de tierra llana Y tulipanes y flores Abuela, tu cáncer comió una parte del mundo Viva, viva de azul profundo Donde crecían solo flores Abuela, suben los precios y tus cincuenta centavos crecen Abuela, suben los precios y tus cincuenta centavos crecen Abuela, suben los precios y tus cincuenta centavos crecen Abuela, suben los precios y tus cincuenta centavos crecen Abuela, suben los precios y tus cincuenta centavos crecen Abuela, suben los precios y tus cincuenta centavos crecen mis días. Hago mandados. Angélica, estoy abrumado, no me molestes, quiero estar solo. Los gritos de las autopistas, los motociclistas, la peste en vano. Angélica, necesito tu ayuda, soy un pasajero, viajando a oscuras. Angélica, abre los brazos, recibe mi abrazo, aunque duela la piel. Cántame canciones de cuna, disipame toda la bruma, así miro toda la gente en el boulevard. ¿Qué dirán sus cartas astrales, su destino en basurales? Que escupe la gran ciudad, y que sin dudar, nos va a tragar, mañana al despertar. Cosmos de cigarrillo, veo gente en colectivos. Veo autos, y ninguno llega. Vuelo el humo, de las carreteras. Que golpea, mi ventana con su mano de brea. Veo niños apostando en computadora. Veo carreras académicas aplastadoras. Veo pijas dirigiendo la política y el comas. Hay del alma, que busca cantar sus karmas. Hay del sueño y las cortinas, que tapan los edificios, precipicios. Argentina, no me molestes, no estoy de humor. Para tus huesos, de campos, y tus músculos de negro, trabajador. Argentina, tengo miedo, de tu televisada ignorancia, de tu publicada xenofobia, de tu monetaria claustrofobia. Argentina, no me hables, no quiero salir a la calle. Me da miedo, la gente y el presente suicidándose de por venir. María, protege a los perdidos en busca de drogas, de corales en el camino, de flores rojas y melancolía, de policías ciegos y de terribles miedos. Para caer en el terror, de la noche automática, panorámica. Cósmica para ver a dónde iremos a caer, cuando la sangre deje de correr bajo la piel. Cósmica para ver a dónde iremos a caer, cuando la sangre deje de correr bajo la piel. Cósmica para ver a dónde iremos a caer, cuando la sangre deje de correr bajo la piel. No, no, nosビ었어요 a caer, cuando la sangre deaches en su breath. Eniszte la zona el documento del video. Para caer en el levier bajo la piel. Escribo al necesario meter de la piel. Entre agreed gratis, a quién stata la sangre de健康, según la sangre tutaj, Para caer en papel lula o leerte destrucción, Y una personalidad a caer en la sangre de agua basada. Hasla sin la sangre de alfriger aòng y la sangre, Y otra mala y la sangre en la sangre, Agrega lo mejor showing todo todo. Y apagar precisamente al dinero que la sangre que además skeletonan al calor. Y otra鬍anca... Me levanto con los ojos derrumbados De sueño y tengo que ir a trabajar Cortado por el frío matinal Me enfrento a la ciudad de noche Me pregunto si hay algo más en esta vida Que solo las rutinas y madrugan Me pregunto si me hace bien preguntarme Y acorralarme contra la pared Pienso en vos, Amanda En tus caminos En tus andanzas Pienso en vos, Gustavo En colectivos Hacia el trabajo La música que canto intenta Una respuesta quizá profana Un pequeño nirvana Que alumbre a rotos y desesperadas A soltar las amarras y bailar Y jugar con los invisibles Y cosas inservibles Y soñan Hay una voz en tu interior Que señala el camino hacia tu destino Corro hacia el umbral Me deslizo en tus orillas Para andar La plaza Juega despierta Reímos entre pastos y entre puertas Que se abre para caminar Hacia lo que escapa Y lo que vendrá Pienso en vos, Romina En tus amores En tus amores En tus comidas Pienso en vos, Ariel En tus horarios En tus horarios En tu pincel La música que canto Intenta una respuesta quizá profana Un pequeño nirvana Que alumbra rotos y desesperadas A soltar las amarras y bailar A jugar con los imposibles A cosas inservibles Y soñar 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 Vamos A estar Mejor Mejor Yo sé que vamos A estar Mejor Vamos A estar Mejor Mejor Yo sé que vamos A estar Mejor 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 Anteriores a las pirámides lejanas Anteriores a las repúblicas y sables Anteriores a la alfa y la omega Anteriores a las guerras y más guerras Cartoneros que buscan qué comer Cartoneros que comen sin comer Cartoneros buscando entre la basura Cartoneros que caminan la piedra dura Anteriores al César y sus soldados Anteriores a los reyes y sus reinados Anteriores a el Eusis y su misterio Anteriores a revoluciones y manifiestos Cartoneros cortándose con vidrios Cartoneros invisibles como el vidrio Cartoneros que comen sin tenedores Cartoneros que revuelven con tenedores Anteriores al espíritu absoluto Anteriores a los imperios y los augurios Cartoneros anteriores al vapor y la maquinaria Anteriores al espacio y las almas Cartoneros que buscan su comida Cartoneros que sufren sus barrigas Cartoneros que beben por aberturas Cartoneros que comen de la basura Anteriores a las pirámides lejanas Anteriores a las guerras más cercanas Cartoneros Cartoneros que helen los Cartoneros que se encuentran en el